... Bueno, nos encontramos en una de las dependencias de ANSES, en este caso de San Miguel, y estamos observando cómo sólo están atendiendo conturnos. Esta es una medida que se refleja ya en varias oportunidades y que tiene que ver con el poco personal que hay para atender a la gente. La gente está haciendo cola, muchos de ellos ya saben que sólo están atendiendo conturnos, pero otros recién se enteran. Como estamos viendo, esta es una medida que se lleva adelante por la poca cantidad de gente que hay y que puede atender a los distintos recursos. Señora, buenos días. ¿Hace mucho que espera? Sí, pero... Bueno, muy bien. Señora, ¿sabe que están atendiendo sólo conturnos, verdad? Sí, sí. Sí, sí. Tenga ya la cola, todo. Bueno, esta es una medida que protesta justamente por el poco personal que tiene el ANSES. ¿Eso lo afecta a ustedes? Y sí. Sí, porque venimos a hacer una pregunta por hacer el cargar en el monotributo y no... ¿Hace mucho que está esperando? Uy, es una cola. Mucha gente se fue así. ¿Viene desde lejos? No, soy de San Miguel, pero es lo mismo. Estamos en la curata. ¿Cómo ha visto la reacción de otras personas? ¿Vienen, ven esto y se van? De alguna manera sí. Algunas se van, sí. Muchas gracias. Muy bien. Señora, ¿ustedes de dónde vienen? ¿También de ahí? Sí, no, yo trabajo acá en San Miguel. Vine por lo mismo para cargar el salario del grupo familiar, pero no se puede. Ni siquiera podemos preguntar algo porque te atienen re mal. Preguntás y bueno, y te mandan para otro lado a hacer la fila solamente por hacer una pregunta. ¿Exactamente sabía de esto o se enteró cuando llegó? No, yo ya vine el otro día y me mandaron, me dijeron que esto tengo que cargarlo en la ANSES de Granburg. Y en Granburg me dijeron que no, porque sos de San Miguel, te tienen que atender sí o sí. Y si no me quieren atender, que pida hablar con el gerente. Así me dijeron. Si no logra realizarlo hoy, ¿cómo va a solucionar? Y no sé, recién yo pregunté y me dice que venga a la mañana. Nosotros no podemos venir temprano porque trabajamos. Así que no sé, vamos a ver que ya hace un par de meses que andamos así. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, señora, aquí con el bebé, la vemos esperando hace mucho que está. Señor, hace mucho que está esperando acá. No, vino a las dos. Bueno, justamente, ¿se enteró de esto cuando llegó acá? Sí, pregunté, me dijo que estaban de paro, pero bueno. Ahora dice que no hay sistema, sé que estamos esperando acá, a ver si me dan alguna respuesta. Es un reclamo que están haciendo porque dicen que no tienen el personal suficiente, mezclado con temas de paritaria. ¿Esto lo afecta a usted? No, ahora estoy sin trabajo y estoy esperando a ver si me dan, acá me figura una hora social que tengo. Y en los hospitales públicos no me atienden por el tema este. Muchísimas gracias. Esto es el papel. Gracias. Chao. Bueno, de esta manera vemos cómo la situación se complica, no solamente con la falta de personal, sino también con las largas demoras que se producen en el ANSES.